Bueno, a ver, vamos a contarle a la gente que estamos todos los miércoles de 15 a 16 por la radio en México y los jueves por la tele. Así que si nos quieren ver es www.nuevaera.mex.tl y ahí está el programa. Bueno, referente a los cursos de este semestre, pueden entrar a mágicas con kdkilo.com.ar y ahí se pueden enterar de todo. Ahora, en el video este voy a hablar sobre las celebraciones. Estamos a muy pocos días de que en el hemisferio sur se celebre Invol y en el hemisferio norte se celebre Lama. Bueno, Invol, la característica de Invol es la pureza. O sea, ¿por qué la pureza? O la purificación, si quieren llamarlo de esa manera, no sé, como quieran determinarlo. Porque el bebé, el diosito, como quieran llamarlo, porque ya cada vez que le pongo un nombre todos no se ponen de acuerdo. Es chiquitito y toma el pecho. Entonces, toma el pecho de la diosa. La diosa en su momento era Brignatia. Luego, cuando fue Irlanda, cristianizada, fue Santa Brígida. Y es la única cosa en que, por ejemplo, no se toma alcohol. Se toma leche con canela y miel. Cosa que, por ahí, no es de mi gusto. ¿Qué quieren que se diga? ¿Comen leche? No. ¿Cuál es una de las características piolas o lindas a ver para poner en el altar? Tratar de recordar de que está llegando el fuego, que está llegando el sol, que está creciendo el dios. Entonces, una forma simpática de hacerlo o de recordarlo, poner un pedazo de hielo en un bol, en el altar, porque el hielo se va a derretir. Entonces, eso es señal de que el calor está llegando. Algo lindo, sencillo, como para que los chicos puedan hacerlo. Los colores, obviamente, si es pudeza, es blanco. Flores blancas son las que tienen que acompañar el altar. Esto es bastante lógico. Y una característica que... Dos características de este sabá es... Una que es donde se hace la escoba. O donde se decoda la escoba. O donde se pone en uso la escoba. La escoba de brujas, estamos hablando, ¿no? Y otra característica es que se hace la bendición de las velas. La bendición o purificación de las velas... Hay gente que lo hace por todo el año. Hay gente que lo hace por un mes. Hay gente que lo hace por etapas. Yo la hago cada vez que las compro. Pero, bueno, la idea de la bendición de las velas es más o menos esto. Uno, cuando compra velas, no compra la misma cantidad de velas. Si no, es muy torpe si compra la misma cantidad de velas. Porque si compra 50 velas blancas, 50 velas rojas y 50 velas lilas, es obvio que le va a quedar velas rojas para toda la vida. ¿Por qué? Porque no es muy común que usemos velas rojas. ¿Por qué no es común que usemos velas rojas? Porque las velas rojas se usan para pelear, para pelear por algo en el buen sentido, ¿no? Pelear por un aumento, pelear por un ascenso. Pelear por algo, ¿no? Por algo violento. El rojo está asociado a Marte, está asociado al día Marte, está asociado a cuestiones de energía. Está asociado también a la lujuria, al sexo. No es un color que usemos los huiscanos, generalmente el rojo. Si usamos mucho violeta, porque el violeta transmuta lo negativo a positivo. Entonces, usamos más violeta que rojo. Pero no usamos tanto violeta como blanco. ¿Por qué? Porque además que el blanco ilumina, el blanco purifica, el blanco es de color de la diosa. Entonces, si compramos 50 blancas, vamos a usar 30 violetas, vamos a usar 10 rojas. Más o menos, esa es la proporción de velas que uno compra. Cuando compra con lógica, o cuando compra sabiendo lo que va a usar. O si trabaja mucho con velas. Yo últimamente no trabajo tanto con velas. Trabajo más con el altar mental, o el altar de la cabeza, o con el templo astral. Porque no se olviden que como es arriba, es abajo. O como es arriba, es abajo. Y bueno, uno puede desarrollar cierta energía dentro de su cabeza. Y así también puede trabajar energéticamente. Pero bueno, hay gente que todavía necesita el recordatorio de las velas. Necesita ver las velas cuando está trabajando. Y necesita de las velas. Entonces, bueno. ¿Cómo vamos a hacer la purificación de las velas? De manera muy sencilla. Las vamos a poner en un recipiente. Las vamos a poner al aire libre. Las vamos a dejar toda la noche. Y vamos a inventar un verso, tratando de que rime, obviamente, con nuestras propias palabras. Pidiéndole a la diosa que las purifique. Al cual ya las vamos a entrar y ya están purificadas. O sea, esto tiene que ver con el instinto de uno mismo. Tiene que ver con trabajar desde el interior. Y es lo que yo les digo por ahí a la gente que entra en Aprendizaje de la Maga. Que es el curso gratuito que estamos dando en el foro. Pero, no es el curso de Harry Potter a ver qué hechizo vamos a hacer hoy. Sino que es el curso de autoaprendizaje interior. O sea, que hay dentro mío. Que voy a hacer dentro mío. Y cómo me voy a centrar como mago para poder trabajar mejor. Así que bueno. Estas son mis indicaciones sencillas que les doy para poder trabajar este sabato. No, 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 no.